Un ciudadano de 61 años, oriundo de Villa Alemana, falleció trágicamente la noche de este miércoles mientras se encontraba realizando labores de descarga desde su camión en los estacionamientos de un supermercado ubicado en el interior de un centro comercial de Galama, momento cuando la máquina se le soltó el freno, yéndose encima de él, atropellándolo y terminando con su vida en el acto. Hasta el lugar llegó el personal de rescate del cuerpo de bomberos, quienes poco y nada pudieron hacer para salvarle la vida a la víctima. Posteriormente, el fiscal de turno decidió que fuera la sección de investigación de accidentes de tránsito con sede en Antofagasta quienes investigaran este trágico accidente. Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Galama, en conjunto con la Brigada de Investigaciones de la Ciudad, realizaron una extensa fiscalización de extranjeros en el sector céntrico de Galama, precisamente en Calle Vargas, y el paseo municipal entre la Torre y Abaroa, específicamente a locales del rubro, de la peluquería, barberías y similares. Controlando a su total de 48 ciudadanos de otras nacionalidades, detectándose un total de 17 infractores a la Ley de Migración y Extranjería. Este operativo viene a sumarse a los ya realizados en los estacionamientos del Mall Plaza Galama a conductores de delivery, quienes generalmente son ciudadanos extranjeros, y en aquella ocasión resultaron 13 motocicletas confiscadas por la autoridad policial. La jefa de la Prefectura del LOA, Claudia Chamorro, informó que este tipo de procedimientos se continuarán realizando, agregando que las 17 personas que fueron detectadas infligiendo la normativa en el sector céntrico de Galama, fueron denunciadas a la autoridad administrativa. Carabineros de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos recuperó dos camionetas robadas en Galama. El hallazgo es el resultado de patrullajes en diferentes puntos de interés investigativos y que son constantemente alertados por quienes transitan por estos lugares, acción que responde a verificar posibles lugares de acopio donde se ocultarían vehículos robados para luego ser sacados del territorio nacional. Es así que en un sector de quebradas, a 10 kilómetros de la capital de la provincia de LOA, fueron ubicadas estas dos camionetas Toyota Hilux, con encargo por robo, las que habrían sido sustraídas horas antes, siendo devueltas después a sus duelos.